Pero tienes tu cara satisfecha, ¿eh? ¿Estás satisfecha sexualmente? Yo hace ya un año que no lo cato Como me dio la cardiopatía Pues no puedo hacer nada, hija Ni fumar Estoy hinchada de la cortisona No puedo dar la amfritis ni al traque Ni a nada de nada Ay, que verdad que la paz esté mayor Empiezan a salir de todas las enfermedades Déjame el abanico, tosto Luego te daré 5 euros por el alquiler Ay, que calor, que calor Bueno, dice, coño, eso lo tengo que probar yo Dice, claro que sí, agárramelo cotón Agárramelo cotón Le pega bocado, dice, mmm Manzana, reineta Dice, dale la vuelta, dale la vuelta Le pega bocado, dice, mmm Plátano de Canarias, esto es una maravilla Vamos, esto no está escrito en los escritos Me está grabando No me vayas a grabar de perfil, eh Que pierdo mucho Hasta que no me ponga los dientes No me grabe de perfil Vale Hijo, a ver si me suben la paga Me puedo poner la dentadura Esto fue un accidente, ¿sabes? Si me dio un pollazo Oye, niño, perdona, no has oído nada, eh Tú no has oído nada Aunque ahora los niños también han enseñado Me dan clase a mí los niños ahora Madre mía En el colegio ya se habla todo A mí, de verdad, para no salvar a mí Bueno, dice, ahora Agárramelo cotón Agárramelo cotón Le pega bocado Y dice, mmm Albaricoque, murciano Y dice, dale la vuelta Dale la vuelta Le pega bocado Y dice, mmm Sandía de cueva Esto es una maravilla Pero si no tiene por ahí Un melocotón Con sabor a tosto Hombre Eso lo tengo yo en la trastienda Para los clientes de categoría Pero como me ha caído simpático Te lo voy a sacar Le saca el melocotón Le pega bocado Y dice, mmm Esto es mierda Y dice, dale la vuelta Dale la vuelta Ay, de verdad De verdad Mierda, de verdad Bueno, mira que niño